Bienvenidos al informe mundialista de hoy. Empezamos la semana recordando un mágico mundial, como el jugado en Alemania, en 1974. Luego de haber sido derrotados en la gran final de 1966 y en semifinales de 1970, el seleccionado alemán comandado por Franz Beckenbauer confiaba en que finalmente su equipo lograría levantar la copa en su propio país. En la segunda fase se disputaron dos liguillas de cuatro equipos. Alemania se impuso en su grupo, venciendo a la sorprendente Polonia, y los Países Bajos quedaron primeros por delante de Brasil y Argentina. Polonia venció a Brasil en la lucha por el tercer puesto, logrando así su mejor resultado hasta la fecha. A pesar de iniciar el torneo con una derrota, los germanos llegaron hasta la final del torneo, realizado en el Estadio Olímpico de Múnich. Su rival en la gran final fue la selección de los Países Bajos, llamada la naranja mecánica por el color naranja de la casaca y su facilidad por crear fútbol técnico muy ofensivo y así vencer a sus rivales. El fútbol total de Johan Cruyff parecía superar a la disciplina de los locales, cuando se pusieron en ventaja por el partido recién comenzado. Cruyff forzó un penalti y Johan Niskenz lo convirtió, cuando Alemania todavía no había podido ni siquiera tocar el balón. Pero la marca de estos últimos a la estrella irlandesa y los goles de Paul Brichner y Gary Müller finalmente le darían la gran victoria por 2-1 a Alemania, que sería el primer equipo en levantar el nuevo trofeo del torneo. ¡Gracias!